en la ciudad de yopal casanare a tan solo una cuadra del centro comercial unicentro les ofrezco en venta este apartamento que está ubicado aquí en el primer piso de este edificio inicialmente tenemos un parqueadero aquí que tiene aproximadamente 6.87 metros por 2.96 es decir que aquí cabe una camioneta de platón inclusive y puede parquear sin ningún inconveniente seguido aquí tenemos lo que viene siendo el comedor o el espacio para la sala tenemos la cocina en espacio abierto esta cocina como se aprecia tiene sus buenos cajones su horno su lavaplatos su estufa potrada y demás de este lado tenemos lo que es un espacio que puede ser utilizado también bien sea para el comedor para la sala y tenemos tres habitaciones la que está en la mitad es la habitación principal esta viene siendo la primera habitación aquí tenemos la segunda habitación esta es la habitación principal tiene baño privado inclusive tiene puerta con salida hacia el patio de ropas tiene su closet baño con ducha buenos acabados división en vidrio aquí tenemos la cuarta habitación tenemos el baño el segundo baño baño con baño con ducha buenos acabados división en vidrio y demás tenemos este patio de ropas que este patio es de 9.61 por 2.72 metros tanque lavadero su reja de seguridad dimensionen ustedes que este patio es amplio realmente es un espacio bien agradable aquí tenemos un subterráneo tenemos electrobomba y el sistema aeroflop este apartamento tiene un área total de 127.47 metros cuadrados lo conforma haciendo resumen lo conforma cuatro habitaciones dos baños sala comedor patio de ropas la cocina y el parqueadero del a un 중 el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.